En este vídeo te voy a contar algo que podría salvarte de cometer un error muy común cuando empiezas a crear tu propio bot de trading con inteligencia artificial. Si alguna vez has intentado automatizar tus operaciones o has pensado en hacerlo, este vídeo es para ti, porque hay algo que muchos están haciendo mal y quiero asegurarme de que no seas uno de ellos. Hoy voy a desbosar exactamente qué es lo que debes evitar, pero también te voy a mostrar cómo hacerlo bien paso a paso. Así que si estás buscando mejorar tu trading con inteligencia artificial, este vídeo es para ti. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales del mercado con fines informativos y no representan asesoramiento de inversión y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Hace una semana recibí un mensaje de uno de vosotros que había visto uno de mis vídeos y estaba emocionado porque había creado su primer bot de trading con ChatGPT. Me comentó que todo parecía funcionar de maravilla hasta que dejó el bot operando por el tiempo y vio como su cuenta de trading iba disminuyendo lentamente. Y claro, me preguntó qué es lo que había hecho mal. Y es que este error es más común de lo que crees. Mucha gente se lanza a crear un bot de trading pensando que la IA hará todo por ellos y que simplemente presionando un botón, listo, ya estará generando ganancias del bot para ellos. Pero aquí está el gran error. No se trata sólo de crear un bot, sino de entender cómo ese bot tiene que funcionar, si realmente es rentable o no, hacer backtest por decenas de años en el pasado, optimizarlo con backtest de optimización para ver si hay parámetros que nos dan mejor o peor rendimiento. Y lógicamente, la mayoría de bots los descartaréis porque no os darán ningún beneficio. Si no, sería muy fácil ganar en el mercado y son muy pocos los que ganan. Y es simplemente por ese detalle. Es difícil. Necesitas crear muchas ideas hasta dar en el clavo y acertar una estrategia realmente buena. Y no sólo eso, también sobre todo una correcta gestión del riesgo, que mucha gente se olvida de eso. Demasiadas personas configuran su bot para abrir demasiadas operaciones sin ninguna estrategia clara detrás. O peor, no incorporan una buena gestión del riesgo. No te preocupes, te voy a contar cómo evitar caer en estas trampas típicas. Vamos allá. Ahora vamos a ver paso a paso cómo debes configurar tu bot y lo que necesitas tener en cuenta para evitar esos errores. Primero, asegúrate de que tu bot sigue una estrategia clara. No se trata de que la IA lo haga todo por ti. Vamos a usar la IA para que siga tu estrategia, no para que invierta en... O sea, no para que se invente una estrategia por el camino. Aquí, por ejemplo, tenemos el chat GPT y lo que vamos a hacer es pedirle que nos programe una estrategia. Entonces le decimos, actúa como un programador de bots de trading. Este primer prompt de cómo debe actuar es muy importante y crea una estrategia de trading. Bueno, crea un bot, porque la estrategia se la vamos a decir, un bot de trading para MetaTrader 4 con el lenguaje de programación MQL4. Ok. Y ahora ya le vamos a decir, le diremos utiliza un cruce de medias móviles y un indicador RSI. Eso serían... Pues, lo que le pedimos. Ahora ya le podríamos especificar, pues, el tipo de media móvil por tamaño, qué debe hacer un indicador con el otro. O sea, podríamos especificar. Lo único que no me quiero alargar mucho en el vídeo y no le quiero dar más parámetros. Entonces, en este caso, los parámetros para que no opere de forma continua, pues, le estamos dejando totalmente libertad. Y ahora viene otro punto clave, que es cómo implementar una buena gestión del riesgo, que es donde muchos fallan. No puedes simplemente dejar que el bot abra operaciones sin ningún tipo de límite. Te voy a enseñar cómo podemos decirle a ChatGPT que nos haga una buena protección de tu cuenta, donde podemos definir un tope de pérdidas diarias, pues, el uso del stop loss del TP, el tamaño de la posición y así, pues, hacerlo correctamente. Para ello, una vez imaginemos que aquí hemos definido una estrategia más completa. Sé que hemos dado pocos parámetros, pero si tú tienes una estrategia que has probado de forma manual, has testeado de forma manual, te está yendo bien, pues, dile todos los detalles, no sólo, pues, qué indicador usar, sino, pues, si tiene análisis, si traza niveles, si usa indicadores, todos los puntos a tener en cuenta para entrar y para salir. Y ahora aplica, bueno, más que ahora, aplica una buena gestión de riesgo usando un stop loss y un take profit y que nunca se arriesgue más del 1% del balance de la cuenta. También estoy haciendo una gestión simple, no le estoy diciendo distancia de stop, de TP, o sea, para el vídeo no quiero que se haga la cosa muy larga, pero que en lugar de darle libre albedrío, tú tengas ya una estrategia definida, es un punto clave y que en lugar de dejar sin ninguna gestión, le digas que haga una buena gestión del riesgo también. Entonces, pulsamos intro y ahora él nos dice, aquí tienes un código básico de MQL4, pero un bot de trading que utiliza el cruce de medias móviles y un indicador RSI. Además, el bot implementa una gestión de riesgo donde se arriesga como máximo un 1% del balance de la cuenta en cada operación, con stop loss y take profit. Aquí tenemos todo el código que está creando con esa estrategia y ahora nos explica. Media móvil utiliza las medias exponenciales, una rápida y una lente, el bot abrirá una posición cuando haya un cruce entre ellas. El RSI se utiliza como filtro adicional, el bot suele abrir operaciones de compra si el RSI está por encima de 50 y de venta si está por debajo de 50. Gestión de riesgo, se arriesgará un 1% del balance de la cuenta. También la posición se ajusta dinámicamente en función del balance y el stop loss que una vez se basa en el ATR para una mayor adaptabilidad al volumen del mercado. Stop y take profit, también por ATR, restricciones de una operación. El bot asegura que sólo haya una operación activa en cualquier momento. Aquí las explicaciones que nos da. Copiamos el código y ahora vendría la implementación en la estrategia. Para ello nos vamos a MetaTrader, herramientas, editor, metacuotes, lenguaje y un nuevo bot, un asesor. Vamos a nuevo, asesor experto, aquí le decimos MMRSI pues new y borramos el código que él nos lanza y le pegamos el nuevo. Aquí ya tenemos, no he borrado nada que no debiera borrar, a ver, no, no había nada aquí. Muy bien, aquí tenemos el código. Una vez hecho eso tenemos que pulsar en compilar y aquí nos lanza tres errores y dos warnings. ¿Qué hacemos ahora? Pues copiar, seleccionamos todo este fragmento y copiar y nos vamos de nuevo a ChatGPT y le decimos corrige estos errores. Corrige estos errores y warnings que nos da el meta editor. Una vez compilamos dos puntos y la lista de errores. Aquí nos explica qué es lo que falla. Error por la variable ya definida price stop loss tp. Demos que las variables se declaren correctamente. Bueno, nos explica qué falla y a continuación pues nos da el código sin esos fallos que teníamos. Vemos que ya está. Aquí nos dice los cambios que ha realizado. Eso ya si quieres entender qué hace ChatGPT pues es cuestión de leer. Volvemos a borrar el código que nos daba fallos. Miramos que sobre todo no haya nada de nada escrito y pegamos y volvemos a compilar. Nos sigue dando un error. Ahora ya es solo un error. Pues el mismo proceso sigue dando un error. Dos puntos. Y él ya por el contexto de lo que hemos dicho antes ya sabe lo que sucede. Entonces se elimina o se asignó nuevo nombre. O sea ya ha entendido cuál es el error y está reescribiendo, corrigiéndolo. Está acabando de redactar y aquí nos explica los cambios. Vamos a ver si ahora ya está funcional. Compilamos y cero errores, cero warnings. Pues ya tenemos el bot funcional. ¿Cómo pondríamos el bot en un gráfico? Si estás en una cuenta demo y quieres probarlo. Pues abres esta pestañita de aquí. Actualizas los asesores expertos para que te salga MMRSI New, que es el que queríamos. Lo arrastramos al gráfico que nos interese y se nos abre esta ventana. Entonces aquí esté todo marcado para el trading automático y nos dice nueve periodos de la rápida, la lenta, el RSI, el porcentaje de riesgo por operación, stop loss factor, tp factor y aceptaríamos. Y si sale esta carita sonriente en la esquina superior derecha, pues es que el bot ya está activado. Interesante abrir el, o sea, abrir el terminal con el balance y las operaciones, porque si abre alguna operación lo hará aquí. Y después podrías tener los indicadores del, de la estrategia, ¿no? Sería interesante. Si vamos a asesores, vemos que tenemos una media de nueve y una de veintiuno y una RSI de catorce. Eso es interesante para entender, pues, la estrategia, ¿no? Una de nueve. A ver, que se me fue. Nueve veintiuno de media móvil y catorce la RSI. Nueve y veintiuno. Esta es la lenta, la pongo naranja, la lenta, la azul es la rápida. Y aparte, la estrategia también usa, pues, el indicador RSI, con catorce periodos, que ya veréis cómo es lo habitual. Ahora, con eso ya vemos que ahora mismo no hay entradas. Tendría que cruzar la media rápida, que es la azul, a la naranja, estando, pues, en la zona de RSI superior o inferior, según el caso. Entonces, podríamos cambiar un poco el RSI para que se vea más claro. Y aquí vemos si tiene que entrar o no. Lógicamente, esto es muy lento. Ya sabéis, el MetaTrader tiene el probador de estrategias, donde esto se puede hacer mucho más rápido. Podríamos, pues, seleccionar el indicador y hacer una prueba en el pasado del, pues, aquí está puesto diez años. Un poco locura, pero bueno, ahí se puede hacer pruebas en el pasado. La gente siempre me pregunta, Dave, ¿qué es lo más importante al crear un bot de training? Y mi respuesta siempre es la misma. La gestión del riesgo y tener una estrategia clara. No te voy a decir que esto te va a garantizar que nunca pierdas, porque el trading siempre implica riesgos y, como bien sabes, yo no puedo recomendarte inversiones ni manejo de capital. Lo que puedo hacer es enseñarte cómo protegerte y optimizar tus bots para que no cometas errores graves. Una vez me pasó algo similar a lo que te conté antes. Creé mi primer bot de trading, parecía estar bajo control, hasta que me di cuenta de que estaba operando de una manera que nunca hubiera hecho manualmente. Ahí entendí la importancia de programar bien y no dejarlo solo. Ahora vamos a por los tres mejores consejos que te puedo dar para evitar caer en estos errores. Primero, define una estrategia clara y coherente. Tu bot no puede inventar su propia estrategia. Debe tener una idea clara de cuándo comprar y cuándo vender y programarla para seguir esas reglas. Segundo, implementar una buena gestión del riesgo. Nunca dejes que el bot opere sin límites. Configura un tope de pérdidas y asegura que el tamaño de tus operaciones sea acorde al capital disponible en tu cuenta. Tercero, testea antes de operar en real. Siempre haz pruebas de backtest en años anteriores para ver qué rendimiento da y ver si es un bot interesante o descartable. Y así asegurarás de que el bot funciona correctamente, que no hay fallos en la programación además y que hace lo que tú querías que hiciera. Y ya sabes, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti. El curso Trading con ChatGPT Ania. Este curso está diseñado para enseñarte todo lo que necesitas saber para crear y optimizar tus bots de trading, incluso si no tienes conocimientos previos en inteligencia artificial o programación. Vamos a trabajar juntos para que puedas automatizar tus operaciones de una manera eficiente y lo más importante, de forma mucho más segura. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única de mejorar tu trading con la ayuda de la inteligencia artificial, la IA. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones y visita también la Academia de Trading con todas las formaciones, CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!